Domingo, 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 suscríbete, da like, comenta desde dónde estás viendo este video. Luis Nicor por Ampa, Paz Radio. Buen provecho. Buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde vea esto. Lo primero es denle like. Vamos a hacerlo rápido. El que le llegó esta notificación de like, comente, dígame desde qué ciudad o país me estás viendo. Me gusta saber de dónde me sigue mi gente. Así que no es casualidad que yo le diga que le dé like para que este video se riegue y para que más gente en el mundo sea parte del contenido desde República Dominicana. No lo hiciste. Ustedes son cabezaduros. Da like, de like, comente. Ahora, ahora comenta ahí desde dónde me sigues. Chimbala y Rochi RD. Primero felicitar a Rochi que acaba de comprar su Lamborghini Urus. Mírenlo acá, Rochi RD. Ya es parte de los artistas que entran, aunque él tiene su Maserati, su Mercedes, creo que dos Mercedes y en este caso Lamborghini Urus. Nueva de paquete. Ahí la vemos. Una gran inversión que hace el artista Rochi RD. Y creo que hay que felicitarlo independientemente de la diferencia que yo pueda tener con él. Hay que felicitarlo. Un ejemplo de venir del barrio con música, haciéndolo bueno, pudo superarse. Y miren este gran vehículo que para mucha gente no es un logro bueno, pero para él y para sus seguidores sí lo es. Y para todo el mundo es algo significativo. Mirenla acá, dice Rochi, el siguiente mensaje al momento de comprar su Lamborghini. Leemos el comentario y el caption que él puso. Dice Rochi, me regalé esto hoy. Cuando tú veas que yo suba algo, no preguntes. OG Lambo Urus siente el cabreo. Cabreo, 99 video, una canción que viene. Ojo, no sé coger fiao, después no duermo. Dice Rochi que al cash compró esto. Que si lo hizo al cash es una mala decisión debido a que tú no puedes descapitalizarte y comprar un vehículo al cash. Aunque yo sé que eso no fue al cash. Ese vehículo, ese tipo de vehículos no se compra pagándolo de que uno tras otro. Pero felicidades, Gua, por su Lamborghini Urus. Chimbala tiene una, Omega tiene una, Toxicro tiene una, Rochi tiene una. Dentro de los artistas que recuerdo ahora. No sé si Alfa tiene una, pero hay varios exponentes y peloteros que tienen varias Lamborghini Urus. Así que felicidades. No queda ahí. Esta felicitación trajo consigo un pequeño encontronazo, digamos. O un malentendido, un malentendido. Mire, él compra esto y Chimbala le pone a Rochi. Estás entrando a la gama alta. Ok, diciéndole que ese vehículo, que ustedes saben que es un vehículo muy caro. Chimbala al tener uno le deja este comentario. Rochi lo malinterpreta y le dice lo siguiente a Chimbala. Chimbala, te estoy cogiendo amor, respétame, que tú no sabes que puedo comprar cinco de esas. No sé quién es que te informa, pero después tengo que sonar arrogante. Yo quiero ser otro tipo de persona. ¿No ves mi comportamiento? Paz. Y ciertamente el comentario se puede malinterpretar porque hay uno lo que entiende que Rochi, de cierta manera, lo que están es tirándole vaina o dándole a entender de que no tiene dinero. Aunque yo sé, conociendo a Chimbala, que el comentario no fue malintencionado. Rochi está en su derecho porque desde que él compró una vaina, la gente es lo que comienza a dudar. Chequen la respuesta de Chimbala. Le pone, tiene razón Rochi, veo que está cambiando, pero no lo dije por nada malo. Solo que le salía hacer hace rato, tener eso, aparato normal, amor y paz. Le pone Rochi, eso es jugando, pero tú sabes que no soy cualquier artista. No me minimice ni artísticamente ni económicamente. Ustedes saben lo que yo quiero ahí que documentarse. Ustedes saben lo que yo quiero. Me imagino que le hice una pregunta. Ya aquí Chimbala lo frena en seco y le dice lo siguiente. Nunca lo hice para minimizarte, nunca. No soy de esos artistas de joder con quien tiene más ni menos. Lo sabes muy bien, no ando en eso. Siempre estoy enfocado, nunca te he tirado al menos. Nunca ha salido de mi boca que eres malo en nada. Y lo sabes muy bien, ok, amor y paz. Sabes que veo todo y contigo no va nada. Chimbala demostrando respeto, demostrando liderazgo de que es un artista líder y lógicamente no se va a poner Diken Dime y Direte con Rochi RD. Vamos a hablar claro. Chimbala no tapa, está peleando con Rochi. Comenta, da like si estás de acuerdo con Rochi de que le salía. Oh, la felicitación. En la caja de comentarios, felicítenme a Rochi, por favor. En la caja de comentarios, todo el que está viendo esto, felicítenme a Rochi ahí debajo. Todo el que está viendo esto, escriba un mensaje de felicitación. Anuel AA anuncia que viene con un niño, ¿no? Un niño de su novia, Laurisa Vedra, que tienen una relación ya hace meses y mantenían todo bajo perfil. Ella está embarazada. Yo la había escuchado, pero no lo creía porque no pensé que Anuel tan rápido iba a tener otra criatura. Bueno, ayer se hizo público. Yo ni recuerdo qué. Creo que es una niña. Vamos a escuchar. Boy or girl. Una niña. Otra niña para Anuel. O sea que tienes tres niñas, Yanela, Catleya y esta bebé, con su novia, Lauri, se suma a otra. Las madres de Anuel tienen una dominicana, una madre de sus hijos boricua, una colombiana y ahora una venezolana. Señores, Anuel anda llenando todo lo continente de muchachos. Dios sabe que Anuel en ciertas ocasiones se ha referido al tema de sus hijos y independientemente de demuestra que es un gran padre. Lo vemos con su niño Pablito, con la que tenía un poquito más de lejanía, era con Catleya. Y lo vemos de cierta manera hasta que la madre se lo permite, ha podido acercarse a ella, tratarla. Y se nota cuando un tíguere, puede ser lo que sea, pero con sus hijos es el final. Y creo que Anuel se suma a esta lista de artistas que tiene ese sentimiento. Señores, la sangre pesa más que el agua. La sangre pesa más que el agua. Aún él no esté bien con las madres, los niños son sus hijos y él tiene el derecho de querer, de tenerlos, de poder compartir con ellos. Así que felicidades para Anuel AA por este niño que viene en camino. ¿Qué ha dicho Yailin de esto? Vamos a escuchar. Yailin no ha dicho nada, ni tiene que decir nada, porque Yailin ya no es pareja de Anuel. Que he visto mucha gente de que, ¿y qué dirá Yailin? Yailin tiene que decir nada. Yailin no le sale decir nada. Él es simplemente el padre de su hija, no es su pareja. Así que suelten en banda, Yailin. Sueltenle en banda, igual que a Karol G. Dicen, va, pero Anuel preñó a las mujeres que tuvo menos a Karol G. Que está enfocada en su proyecto y que sabía que si tenía un embarazo, posiblemente tenía que abandonar la música por un buen tiempo. Y ella prefirió seguir con su proyecto. Aunque una decisión personal, yo aquí hablando mierda, ¿eh? Yo no sé por qué no se dio con Karol G. Eso lo sabe él, lo sabe ella. Pero al final es una decisión que un artista tiene que pensarla. Más la mujer, porque el hombre sigue tocando, el hombre sigue haciendo su vida normal. La mujer tiene una pausa obligatoria de unos meses de gestación. Por ejemplo, Jay Wheeler. Jay Wheeler no es mujer y tuvo que quitarse. Dijo que el cierre de él aquí en República Dominicana y hace una pausa de varios meses porque quiere estar de ahí a ahí con su niña y con su pareja. Jaysel también anunció que será padre de una hermosa niña. Jaysel La Melodía. Mírenlo acá donde en la zona colonial lo dio a entender. Ahí está la familia de él. Creo que esa es la madre de él, creo yo, que esa es su madre. Creo que es la madre de Jaysel. Mira, aquí es una niña también. Felicidad, Jaysel La Melodía. Es uno de los momentos más importantes para un hombre. Verá, cuando se entera de qué será, niña, niño, niña. Felicidades, Jaysel. Tokicha está grabando en New York con Acerocky. En New York grabando de Mbou. Producido por Leo RD. Felicidades a Tokicha. Felicidades que está grabando. Aquí vemos imágenes allá en New York. A Acerocky junto a Tokicha. Un Dembou que promete. Vamos a escuchar un ching, un ching, un ching. El coro calentón. Eso parece un teteo normal aquí en República Dominicana. Así andan las cosas el fin de semana. Así anda todo transcurriendo. Vaya para mi canal, Luindy Corporan. Aquí mismo hay más contenido. Cristian Casablanca le demanda. La guerra se la desata. Gordo Oro. Gordo Oro le responde. Vaya, véalo en este canal. Y hay reacciones nuevas. Reaccioné. Y lo voy a decir aquí en este canal. Reaccioné a una de las canciones que se hicieron con Satanás en el edificio rojo con Demafoque. Y mucha gente me ha escrito diciendo, coño, Luindy, gracias. Yo lo hice por el público. Esta no me dio copyright. Confieso que hubo otra que hice y no la lancé porque me dio copyright. Copyright es que me la demonetizaron. Y como no tengo relación con el diablo foquito, no la escribí. Pero esta la hice ayer, no mandó copyright y le di a publicar. Es un tema de trabajo. Ustedes saben que si yo hiciera la canción y él le tocara hacer la reacción, él no la reaccionaría. Pero hay que poner un chinde gradito profesional. Un poquito, porque no es que voy a reaccionar y que a todo lo que se haga. Esto me salió. Primero es de alguien que tengo mucha estima, que es énfasis. Hicimos la reacción y la gente se está curando. Así que denle para allá. Sigan el canal de reacciones. Arroba Luis Reacciona. Bye, bye. Feliz domingo y pásenla muy, pero muy bien. Besito para todos. Bye.